Y ya estamos de regreso en Decorando Contigo nuestro especial de Navidad en casa de Bárbara Bermudo y Mario Andrés Moreno. Y por supuesto, en una parte muy esencial, ¿verdad Martín? Claro que sí, me encanta esa parte doménica porque para mí es como una extensión de la decoración del ambiente. O sea, en este caso, encima de la mesa. Por supuesto. Tenemos una mesa bastante grande y larga, es por eso que estamos creando tres centros de mesa. Estamos utilizando un florero con esferas adentro, un candelabro con las velas. Y también esta como estructura en forma de bastoncito, ¿no? De pirulí. Exacto, me encanta. Precioso. Y por supuesto, para poner la mesa, pues hemos usado este plato precioso decorativo que es de color rojo. Le ponemos encima los típicos blancos y después toda la cubertería. Más servilleta, más velitas y todo eso, y queda fantástico. Qué lindo. ¿Me ayudas? Y pusimos más accesorios en la mesa y además los forros a las sillas. Aquí les tengo un consejo para que logren la terminación perfecta en una cinta como ven aquí. Lo que quieren hacer es doblar la cinta de este modo, luego se corta en forma diagonal y listo. Tenemos las dos puntitas y luce perfecto. Bueno, terminamos ya con la decoración del comedor y quedó fabuloso. Bien festivo. Claro que sí, bueno, pero todavía nos falta algo muy importante. El frente de la casa. Claro, la entrada, que esa es la recepción de los invitados. La primera impresión. Claro, vamos a... Ahora llegó el momento de darle un poco de color a la entrada de la casa y vamos a comenzar reemplazando la planta que tenemos aquí en la maceta por estas flores de pascua que lucen mucho mejor. Compré un surtido en rojo y también en blanco para colocarla cerca de la puerta y también alrededor de la fuente bonita. Colocamos las poncetas alrededor de la fuente y en los jarrones para darle más color a la entrada. Recuerden, dos puertas, dos coronas, ¿eh? Muy importante. Simetría. Y al regresar ya verán la sorpresa que Martín y yo nos llevamos al final. ¡Gracias!